Bienvenidos a una nueva sesión de Exclusive Home University. El tema de hoy, ¿Cómo generar leads de una manera más rápida? Para nosotros en Exclusive Homes es muy importante participar en el desarrollo personal de cada uno de nuestros agentes. Esto implica que nosotros estemos totalmente comprometidos con el desarrollo de cada una de las personas que trabajan para nosotros. Por esto debemos nosotros hoy hablar de un tema tan importante como generar de una manera eficiente y rápida mayor número de prospectos o candidatos para comprar o vender sus propiedades. Basado en esta filosofía, nuestra compañía en el día de hoy quiere introducirlos a ustedes en el concepto de nuestro Exclusive Plan o 90 días Exclusive Plans. Nada pasa de una manera rápida, nada sucede de un día para otro. Lo que nosotros hacemos hoy, las actividades de hoy, es lo que va a generar en un futuro un resultado. Nada genera un cambio inmediato. El concepto de acción-reacción solamente tiene una respuesta inmediata en el corto plazo y no genera una actividad permanente y mucho menos en el área de los negocios. Nosotros podemos ver resultados de lo que hacemos hoy en 60, 90 o 120 días a partir de la fecha. Pero estos resultados es el camino que realmente nos va a ayudar a crecer nuestro negocio y a incrementar el nivel de dinero que podemos ganar. Nadie puede llegar a ningún lugar si no tiene una idea clara y un concepto de a dónde quiere ir. ¿Cuánto debe ganar? ¿Con quién va a trabajar? ¿Cuál va a ser su equipo? ¿Cómo desarrollar la idea? ¿Qué estrategia va a tener? ¿Qué oportunidades de mercadeo hay? ¿Cómo se ve el mercado? Y lo más importante, ¿qué producto está vendiendo? Todo esto lo debemos compilar o establecer bajo un plan de negocio. Nadie puede llegar a ir a un lugar si no sabe para dónde va. En el negocio en que nosotros estamos en el día de hoy, es muy importante que tengamos conceptos vitales y claros. Tenemos planes estratégicos y debemos ser consistentes. Vamos a hablar un poco de cómo desarrollar esta actividad. Como agente de real estate, es muy importante que usted tenga la idea clara de cuántas casas usted quiere vender, cuántos compradores usted quiere ayudar y cuál es el ingreso que usted desea obtener. En pocas palabras, usted debe conocer los números. Pero si usted no sabe dónde está y dónde estuvo, es muy difícil de predecir para dónde va. Supremamente importante, les repito, todo ejecutivo, todo dueño de negocio, todo empleado, debe tener muy claro a dónde va. Como agentes de real estate, nosotros somos el ejecutivo, el empleado, el dueño del negocio, de nuestro propio destino y de nuestros propios clientes. Una de las mejores maneras de mantener un control exacto de lo que estamos haciendo es muy simple y sencilla. Es tener un diario, una hoja de papel, una hoja en Excel que nos diga a nosotros lo que está pasando en nuestras actividades diarias. Si nosotros no mantenemos un control de lo que hacemos, la percepción de la acción es lo que nos va a llevar a la percepción de nuestra realidad. Pero recuerden, la percepción puede en algún momento ser considerada realidad, más no serlo. Por eso es muy importante que usted sea honesto consigo mismo. Es importantísimo que usted sea honesto con su negocio. Nuestra sugerencia es que usted genere un diario y en él escriba lo que ha hecho usted durante los siete últimos días de la semana. ¿Para qué? Para analizarlo y encontrar oportunidades. Dentro de estas oportunidades usted va a encontrar los posibles candidatos, las áreas de socialización en las cuales usted puede trabajar en relación a social media, a grupos de interés, a centros de influencia, donde ustedes van a encontrar oportunidades. Y decimos esto con mayúsculas, oportunidades, porque de las oportunidades salen las realidades y de las realidades salen los negocios. Nadie puede llegar a maximizar una oportunidad si realmente no está preparado. Y este es todo el trabajo que tenemos que hacer con anticipación antes de la acción. Debemos leer los contratos, entenderlos, los listing agreements. Debemos tener una idea clara y muy precisa para cuando hagamos nuestras presentaciones, nos mostremos como aquel profesional y aquella persona que realmente puede desarrollar la actividad y el servicio y brindar el servicio que la gente está buscando. En la mayor parte de nuestra vida diaria nos vemos enfocados en las áreas no importantes. ¿A qué nos referimos con esto? Para muchas personas es muy importante tener todos sus materiales de mercadeo impresos. Para estas personas es muy importante hacer todos los análisis de un mercado o de una propiedad en particular. O para ellos es muy importante saber que aquel contador es a quien nosotros queremos acercarnos para que nos dé referidos o leads. Pero nunca y muy pocas veces nos preparamos para las objeciones o para tener un diálogo preestablecido y preplaneado. Es muy importante que nosotros nos preparemos y tengamos las respuestas a las objeciones más comunes ya preestablecidas. Les doy un ejemplo. No, mi casa ya está listada con otro agente. No, yo quiero vender por mi cuenta. No, muchas gracias, yo no puedo comprar. No, no puedo verlo a usted hoy, estoy muy ocupado en el trabajo. No, no quiero vender la casa con un profesional de real estate en el área, quiero un real estate que esté fuera. Esas son objeciones comunes. Usted debe practicar antes de reunirse. Practique, 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 ¿cómo va a contestar a cada una de las objeciones? Tal vez hoy no cubrí las objeciones más comunes en el mercado de real estate, pero usted las sabe porque usted ya ha trabajado en el mercado. Usted ya se ha visto que a usted le han vendido la idea de que usted no es necesario y que ellos, es decir, los clientes, son los que saben lo que quieren y cómo lo quieren hacer. Existe un libro maravilloso que le recomendamos desde acá, Exclusive Homes, que por favor lea, de Michael Maher. Es un libro que se llama Los Siete Niveles de la Comunicación. Fundamentalmente habla de una pirámide en la cual hay siete niveles en los cuales se puede generar un impacto grandísimo en el mercado, en nuestro negocio, en nuestra vida, si sabemos comunicarnos adecuadamente. La comunicación es el pilar fundamental, es la base para poder nosotros lograr en la industria de servicios, como la de real estate, conseguir clientela, conseguir referidos, crecer nuestro negocio y mantenernos en el mercado. Este libro habla de cuatro rituales que los van a enriquecer. Cómo poder trabajar en las redes, donde podemos tomar ventaja de eso. Los siete pasos que conectan cada una de estas categorías. Cómo nosotros podemos manejar estos siete pasos en una nota poderosa. Y cómo podemos nosotros al final del día tener una historia exitosa. Así que hoy les recomendamos que lean el libro Los Siete Niveles de la Comunicación. Recuerde, si usted no se prepara, usted no va a poder ser exitoso. Todas las personas que tienen éxito se entrenan, practican y desarrollan habilidades supremamente importantes para su día a día. No son personas que están esperando que el día llegue para ver cómo solucionan o cómo se enfrentan al mercado. Dentro de estos conceptos básicos que hemos cubierto, vamos a recapitular. Estamos hablando que usted debe tener una conciencia muy clara de a dónde va. Saber cuáles son sus objetivos, saber de dónde vienen, plasmarlos en un plan de negocio. Saber cómo van a dejar las áreas de mercadeo, producción, producto, equipo, colaboración, ideas, sugerencias, educación y preparación. Pero todo esto no nos lleva a ningún lado si nosotros no lo aplicamos en nuestros centros de influencia. Y para saber eso, usted tiene que saber cuáles son estos centros de influencia. Pueden ser uno, pueden ser diez, pueden ser veinte. Dentro de este programa nosotros les pedimos que usted tome acción y entienda por lo menos cuarenta personas o cuarenta centros de influencia. Cuando usted empieza su negocio, los centros de influencia más comunes, bueno, son sus amigos, su familia, sus conocidos, clientes actuales o personas con las cuales usted tiene una relación de negocio, personas a las cuales usted le ha comprado servicios o usted le ha vendido servicios, y en general personas que usted dice que conoce. Pero yo le sugiero que usted realmente busque más allá de eso. Porque lo que sucede en el mundo real es que la mayoría de los agentes de ventas mueren en el momento en el que ya no tienen más personas cercanas a las cuales venderle servicio. Yo me refiero a morir, morir profesionalmente. Usted tiene que identificar esas personas y esos centros de influencia. Entonces vamos a darnos aquí unas ideas. Los contadores, los abogados, las agencias hipotecarias, los bancos, las centrales de datos, a nivel condado, a nivel ciudad, importantísima, en los cuales usted tiene que hacer el trabajo consciente de identificarlos. Una vez usted los identifica, lo importante de este punto es que usted tome una acción. La acción es comunicación. Si las personas afuera no saben lo que usted hace, es muy difícil que ellos compren sus servicios. Nadie va a ir a un lugar si no sabe que existe. Y nadie va a pedirle a usted que le dé un servicio si no sabe lo que usted hace. Para eso, sugerimos que genere unas rutinas, y vamos a empezar con unas rutinas muy básicas. Mande dos correos electrónicos cada mañana durante cinco días. Mande por correo dos cartas cada mañana durante cinco días. Llame a esas personas a las cuales usted les envió una carta o un correo y haga una llamada muy personal. Identifíquese con ellos. Acérquese. En inglés hay un dicho que dice, Out of sight, out of mind. Nadie va a recordarlo si a usted no lo ve. Y recordarlo es que usted esté presente en la mente de estas personas. Explíquele a estas personas cuál es su sistema de ventas. Y no sea penoso. Siempre pida referidos. Siempre pida a esta persona, que puede que no necesite sus servicios hoy, que le diga si conoce a alguien a la cual o al cual usted le pueda proveer su servicio. Toma 21 días cambiar un hábito y toma 21 días crear un hábito. Le sugerimos que por los siguientes 21 días, durante todos estos 21 días, mande correos, mande cartas, haga follow up, hable de su sistema, vuelva a ser el maestro, artista y desarrollador de ese sistema y siempre pida referidos. Siempre, siempre pida un referido. Es supremamente importante que usted entienda que nuestro negocio es un negocio replicable. Pero vendemos un producto que la gente no compra frecuentemente. Como agentes de real estate, así nosotros manejemos inversionistas. No vamos a tener la oportunidad de a una sola persona venderle mensualmente 30 casas. Pero sí podemos vender 30 casas a 30 conocidos de esa persona a la cual nosotros le vendimos una casa o dos. Por eso, es muy importante que usted siempre haga una pregunta tan simple a su cliente en el momento del cierre, en el momento de empezar la transacción o posteriormente. ¿Usted conoce a alguien más que esté comprando o vendiendo real estate? Piénselo por un segundo. A veces da pena, a veces no lo hacemos. Pero pensémoslo. Una de las prácticas más comunes en nuestra industria y en la industria de ventas en los últimos 10 años es en la parte posterior de la tarjeta escribir que si usted refiere a una persona, ese va a ser el mejor regalo o recompensa a una labor bien hecha. Eso establece sistemas de confianza y en nuestra opinión ha de pronto parado un poco realmente la actividad real desde pedir el referido y decidimos es escribirlo en lugar de pedirlo. Así que volvamos a la comunicación. Pídalo. Comunicación escrita, comunicación verbal. Cuando usted trabaja en su plan de negocios, cuando usted trabaja con sus clientes, cuando usted pide referidos, una de las actividades más importantes que usted debe tener en cuenta y debe poder hacer es estar preparado en el área de mercadeo y debe tener las herramientas claras de mercadeo que usted necesita no solamente tener, sino diseñar, no solamente diseñar, sino pensar y obviamente implementar. Algo tan sencillo como su tarjeta de negocio. Algo tan sencillo como mantener una lista de los clientes con los cuales se está trabajando en los centros de influencia. Y algo tan importante como establecer los canales de comunicación y comunicarse para que esas áreas de mercadeo importantes y esos sectores que estamos mercadeando sean impactados por nuestra actividad y nuestros materiales. A continuación, vemos un ejemplo de un correo electrónico o una carta enviada a un cliente donde simplemente le decimos que vamos a tomar un tiempo muy corto en presentarnos, en ofrecer un servicio, en darle las gracias. No escriban cartas muy complicadas, no hagan documentos muy largos. El simple hecho de que usted llegue con una nota pequeña de uno, dos o tres párrafos máximo le va a lograr a usted tener mayor eficacia y ser más eficiente. Las redes sociales, fundamentales en el hoy y en el día a día para establecer conexiones y generar mayores referidos. Vamos a hablar, por ejemplo, ahora de Craigslist. Es gratis. 50 billones de personas lo ven al mes. 60 millones de personas utilizan Craigslist en los Estados Unidos. Y genera aproximadamente entre 15 mil leads comprobados que han llevado a cerrar más de 2 mil transacciones. ¿Cómo se hace eso? Simplemente, aparte de listar su propiedad en el MLS o listar sus servicios en redes sociales, genere avisos publicitarios. Es gratis. Es una de las formas más eficaces y eficientes afuera. Instagram. Snapchat. Snapchat. Hoy son herramientas fundamentales. Para utilizar un servicio gratuito de mercadeo. Pero mantengámonos con Craigslist es el punto de hablar hoy. Vamos a hablar de los 6 pasos fundamentales para crear un aviso de mercadeo eficiente en Craigslist. Paso número 1. Cree una cuenta en Craigslist. Por favor, esa cuenta tiene que ser una cuenta de negocio. Utilice su nombre, que es su marca, es su trademark, como el nombre o el logo de su compañía. Genere una campaña de mercadeo. Me explico. ¿Qué productos voy a promocionar? ¿Cómo los voy a promocionar? ¿Qué tipo de fotos voy a subir? ¿Qué tipo de presentación verbal o escrita voy a manejar en cuanto a esto? ¿A qué audiencia me estoy acercando? Por favor, cree un encabezado atractivo, simple y sencillo. Genere hyperlinks, que son básicamente conectores entre ese aviso y su página de internet o su website, que genere un poco de tráfico fuera de Craigslist, que le explique a la persona algo más de las propiedades que usted vende. Genere fotografías y publiquelo. Cree, escoja el mercadeo, escoja su encabezado. Compártalo con otros servicios en el internet. Genere una foto y publique. Pero las estadísticas y los números no mienten. Si usted no está comprometido a generar 10 avisos por día, no le va a funcionar. Esta estadística, esta información, estos datos no salen de nosotros acá en Exclusive Homes, de la nada. Salen de las estadísticas y datos generados por Craigslist en los años con los cuales se ha trabajado. Así que es muy importante, esta es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, tiene que ver con la campaña de mercadeo que podemos generar para sus propios listings, para los listings de la compañía, para los listings de la región o el área, o para los listings o propiedades que no están ni siquiera listadas y van a venir al mercado. Es importante que usted diseñe una estrategia de mercadeo comprensiva, simple, sencilla, ejecutable, repetitiva y escalable que usted pueda presentar al mercado en cualquier momento, no importa que cambie de propiedades. Vamos a hablar un poco ahora de herramientas un poco más sofisticadas en donde usted debe tener en cuenta términos como el YOLA o el SEO, Purchase.com o otras herramientas como YouTube. Hay un video que le va a enseñar a usted cómo manejar estos conceptos y lo tenemos en la pantalla. Aquí hay un video de enseñanza para no extendernos demasiado en esta presentación y el hyperlink es Es muy importante que tomemos esto para nosotros poder manejar nuestro propio nivel de exposición en el mercado. Cuando usted trabaja con herramientas como YouTube, cuando usted se enfoca en un vecindario, cuando usted trabaja semanalmente en las campañas de mercadeo, usted se mantiene presente en el mercado, con sus conocidos, con sus centros de influencia. Es nuestra experiencia no solamente a nivel compañía sino personal que muchas veces un familiar, un amigo muy cercano, nos comparte que ¡Oh! Yo compré una casa con otra persona, te invito para que la conozcas! Y usted le dice ¡Caramba! ¿Y tú no te acuerdas que yo vendo casas? ¡Piénselo! ¿Le ha pasado? Básicamente porque usted no está activo. Ahora, la pena o la falta de confianza en sí mismo son su mayor enemigo. Si usted no se siente capaz de hacer una presentación en YouTube, no se siente capaz de escribir algo en un Craigslist Ad, o en Google+, o en Facebook, o en Instagram, o en Snapchat, usted debe revaluar sus conceptos. Pues para vender en el mundo actual va a tener que ser capaz de exponerse a ese mundo. Trabaje en ello, prepárese. Aquí no le estamos diciendo que es fácil, pero tampoco le estamos diciendo que no se puede hacer. Le estamos hablando de que usted debe estar preparado, convertirse en un actor, hacer letras, escribir guiones, en los cuales usted se va a preparar para estas presentaciones. Los tiempos de mercadeo pagados a otras personas están desapareciendo. La comunicación es now, es ahora, es inmediata. No hay tiempo para cambiar, porque el tiempo está cambiando. Cuando usted hace un video de mercadeo, es probable que dos billones de personas puedan verlo, porque ese hasta el año pasado era la cantidad de personas que por día entraban a YouTube. Hay quien dice que hoy por hoy hay quien puede aprender a hacer una operación de corazón abierto en YouTube. Yo lo encuentro y nosotros lo encontramos acá un poco increíble, pero lo cierto es que hoy por hoy YouTube es uno de los medios más utilizados para aprender y ver cómo se hacen las cosas. En promedio, una persona común gasta 15 minutos al día en YouTube y más o menos 24 horas de video están siendo subidas por minuto en YouTube. Después de Google, YouTube es el segundo medio o buscador que los consumidores hoy por hoy utilizan para hacer su búsqueda y escoger los proveedores de sus servicios. Aparte, es una forma visual igual de crear una imagen de usted en la mente, en memoria de sus clientes. Ahora, si recordamos en la presentación inicial hablamos de la oportunidad y hablábamos de que y cuál importante era tener esa lista de 40 personas, llamarlos, mandarles correos, tener un diario y de ese diario buscar oportunidades. Vean esta estadística, únicamente 12% de los agentes de Real Estate hoy utilizan y tienen una cuenta y un canal de YouTube. Hablando de oportunidad, únicamente 12%. Cuando usted se compara compitiendo en el mercado de un 100% de agentes con acceso al MLS, ¿qué lo hace a usted diferente? de ese 12% de agentes que utilizan YouTube únicamente el 1% utilizan su cuenta. 1% del 12% son activos en YouTube. Sea parte de usted de ese 1%. Maximice la oportunidad. Ahora, así como la tecnología, las redes sociales hoy son una oportunidad, la gente se ha distanciado un poco de lo que es la comunicación por correo. mande cartas a expired listings, a listings que estén expirados. Mande, mande las 10 a la semana con el objetivo y único objetivo de que usted quiere sentarse con ese dueño de la propiedad a presentarle cómo usted puede vender esa propiedad. Y es cuando usted trae ya su canal de YouTube, sus centros de influencia, sus centros de los que ustedes trabajan, sus ideas, sus planes, sus campañas. Y cómo usted, siendo capaz de mercadearse a sí mismo, va a ser capaz de vender esa propiedad y mercadearla muy bien. Y lo hace a usted diferente al resto de los agentes. Porque agentes con licencia, miles. Agentes con acceso al MLS, cientos. consumidores con acceso a propiedades para la venta, millones o billones dependiendo del área que manejemos. Porque Silo, Realtor.com, Trulia, son sitios en el internet que la gente frecuentemente visita cuando está en la búsqueda. Aparte de experiencia y ganas, su mercadeo y su plan de negocio es lo que va a hacer que usted sea una persona diferente. Hay técnicas como la técnica del sobre. ¿Verdad? Voy a dejar que lean un poco este slide en la presentación. ¿Cómo usted puede manejar esta técnica? Estas herramientas que estamos presentando hoy por hoy son solamente sugerencias y con el tiempo van a ir cambiando y Exclusive Home University es consciente de que muchas de estas estadísticas se van a quedar cortas debido al gran cambio y al paso en el que estamos creciendo. Pero si hoy, mañana o en un tiempo estamos escuchando esta presentación lo importante es que tengamos que mantenernos activos, dinámicos y en línea con el cambio es lo que nos va a hacer a nosotros establecer programas y estrategias eficientes. Y lo más importante una idea no es nada un objetivo sin un resultado es un deseo sin una acción entonces si usted hoy no se compromete consigo mismo a tomar acción nada de lo que hemos hablado hoy va a funcionar. Trabaje en horarios listings que hayan expirado trabaje los de 8 a 11 es una idea no es que deseamos que usted haga eso pero sea consistente mantenga disciplina y tenga un objetivo con un resultado de un querer tener un listing a ir a un appointment a una cita de listing y conseguir el listing hay una gran diferencia. Ahora cuando usted tenga su propiedad listada es cuando el momento de la verdad se da haga un open house mantenga la información capture la información y trabaje la información que usted recoja en el open house hágalo divertido ponga bombas haga avisos de publicidad en craiglist sáquelo en su cuenta de social media no haga una open house y la noche anterior empiece a buscar qué es lo que usted va a llevar y quién va a llegar es decir esté preparado supremamente importante después de haber hecho todas estas actividades o una de estas actividades o un grupo de estas actividades es que una vez usted tenga estos referidos los convierta en negocio a medida que usted se vuelve un experto en generar tráfico hacia su negocio usted tiene que convertir este tráfico este referido en un cliente los porcentajes de conversión son muy bajos en ventas usted necesita 10 fracasos para conseguir un éxito en promedio por eso históricamente Napoleón Hill otros grandes pensadores y instructores en el área de ventas hablan que las ventas es un juego de números a mayor cantidad de personas que usted toque mayor cantidad de negocios que usted obtiene pero una lista de personas muerta en un escritorio o una lista de candidatos muerta en una página de internet no va a generarle ese negocio usted debe trabajarla debe trabajar con estos referidos y debe ser su objetivo convertirlos en negocios de nada sirven los billones de YouTube los trillones de Facebook o ninguno de estos números escalofriantes en el día de hoy si usted no trabaja esos 20 o 30 referidos y consigue uno o dos negocios es muy importante para usted hoy que sea consciente de que debe tocar muchas puertas antes de que una se abra reciba esto de una forma positiva maneje las objeciones de una forma positiva utilice lo que otros consideran como fracaso y conviértalo en oportunidad porque aquella persona que le dijo que no hoy es tal vez aquel que le va a referir a alguien mañana o va a ser el cliente de mañana otro dicho en inglés es fake it until you make it imitate before you innovate bueno si usted no tiene una idea clara de que es lo que quiere hacer siga personas siga modelos lea cosas afuera de compañías personas o ejemplos que han tenido éxito copielos los japoneses no han inventado nada pero han mejorado todo y son dueños de casi todas las compañías grandes afuera en tecnología que tienen ellos disciplina que tienen o que tuvieron ellos they fake it until they make it cuántas personas creen que los japoneses son personas supremamente inteligentes ellos son personas disciplinadas usted debe ser disciplinado cuando nosotros tomamos estos modelos los debemos aplicar y aplicando estos modelos teniendo ese plan de negocio teniendo las herramientas como la social media o la herramienta de los avisos en craiglist debemos tener en cuenta y ser muy claros que al hacer estas llamadas iniciales cada vez que tocamos un referido estamos tocando la columna vertebral del negocio en real estate y si usted se vuelve un experto en convertir estos referidos en clientes su negocio de real estate va a explotar llamar y no tener resultados es mejor que no llamar y llamar con un libreto con una guía es mejor que hacer una mala llamada es muy importante que diferenciemos hoy el concepto de llamar no necesariamente es por teléfono a otra persona puede ser un texto puede ser un aviso publicitario es decir al hablar en esta presentación de llamar hablamos de comunicarnos la razón fundamental por la que usted hoy está aquí y tal vez no está haciendo estas llamadas y no está saliendo es porque usted tiene pavor miedo a hacer las llamadas miedo a tomar el teléfono a nadie le gusta sentirse rechazado o tal vez nos rechazaron y fue una experiencia horrible o rechazamos a personas que van a vendernos algo y sabemos que odiamos que nos vendan algo ¿verdad? o cometemos errores con personas que nos mandaron referidas y perdemos el cliente ninguno de estos cuatro aspectos que estamos hablando en este momento debe ser impedimento para usted lo que la mejor forma del miedo o para que el miedo desaparezca es enfrentarnos y hacer aquello que nos da miedo la mejor forma de manejar que alguien nos rechace o sentirnos mal acerca del rechazo es ser rechazados porque una vez usted lo viva se va a dar cuenta que nada cambió en su vida diferente de que un ser humano o un grupo de seres humanos sabe que usted es un agente de real estate bueno esto por hoy ha sido todo vamos a abrir la sesión para preguntas y respuestas aquellos que están viendo esta grabación les damos gracias por escucharlos y esperamos que pongan en práctica lo que estamos hablando la sesión Gracias.